Ok, ya estamos listos. Les pedimos a las y los integrantes de esta hermosa orquesta que se avisten, porque vamos a dar en este momento la segunda llamada para que estemos listos y al público agradecerles su presencia en esta ocasión. A nombre de nuestro alcalde, el doctor Francisco Chismín Figueroa, a nombre de la Estructura de Cultura, en particular de la Dirección General de Estadio Social, les damos la más que ya bienvenida. Me mencionaba yo que ya estamos en Semáforo Verde, ya estamos realizando las actividades culturales y a partir de ahora vamos a seguir trabajando en los diferentes espacios de la alcaldía. Queremos agradecer, por supuesto, al director Carlos Juárez, que nos está acompañando hoy como director de orquesta. Ya en este momento nos haremos a los sopranos, a los sopranos, a los tenores que van a participar en esta presentación. Así que vamos a darles desde aquí un fuerte aplauso, por favor, para que se animen, para que ya estén listos. Y a la señal de nuestro director, me voy a ceder el micrófono, director de orquesta, un gran amigo, de verdad muy talentoso. Maestro, muchísimas gracias, como siempre, por su profesionalismo, su responsabilidad y su cariño a esta profesión. Les doy el micrófono para que te ayude a hacer la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a este concierto, nosotros somos la Orquesta Villamónica Nacional Mexicana, el Coro Convíen Música y el Coro Orfinamix. Entonces, les voy a pedir a los maestros músicos que puedan pasar. Maestros músicos, es muy importante este momento para ellos. Maestros músicos, sobre todo porque el músico pasa muchas horas trabajando, muchas horas a solas, estudiando, alrededor de mil horas, miles de horas de estudio. Pues ya nos vamos con un fuerte, fuerte aplauso a los maestros, por favor. Bien, y recibimos también con mucho cariño a la primer violín de la Orquesta, la Maestra Itzel Conde. Bien, el orden del programa va a ser, vamos a tocar primero una obertura de estreno, se llama Obertura Mexicano Luchador, de el compositor Alejandro Heredia, no sé si está por aquí, el maestro, está el maestro aquí, compositor de la primera obra. En la Orquesta Villamónica de Jalapa se hizo un concurso para oberturas, nuevas oberturas, el maestro salió ganador del segundo lugar, sin embargo es la obertura que más se ha tocado. Es una obertura muy, muy bonita, espero que les agradezco. En segundo va la obra Gloria de Antonio Vivaldi. Espero que les guste el programa, que disfruten el concierto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 23 años y había hecho 16 misas. Esta misa se llama de coronación porque no se saben los historiadores si fue la coronación del rey Leopoldo o una coronación de una virgen de la capilla o de la iglesia a la que asistía Mozart. No se sabe lo prudente, sí, es que Mozart era mazón, estaba muy, muy, muy comprometido por la religión y pues bueno, esta misa está dedicada a esta parte. Son, me parece, seis movimientos y vamos a tener como solistas a los maestros que van a entrar conmigo. Espero que les agrade la misa de coronación de Mozart. Afinamos, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! Gracias. 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 Muchas, muchas gracias. Pueden sentar tantito. Quiero presentarles, ustedes saben que toda la sociedad funciona por familias y esta es una familia, mi familia de aquí de Ciudad de México. Y esta conformada por varias subfamilias. Primero quiero presentarles al coro, el coro del maestro Víctor Luna. Por favor se pueden poner de pie los integrantes del coro del maestro Víctor Luna. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y los demás, los integrantes del coro originalmente. Los demás cantantes. Muchas, muchas gracias por ser. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y bueno, los cantantes voluntarios también que no se identifican con uno o con otro también, por favor. Los cantantes que vinieron de la fuerza. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Él es director de orquesta y también está aquí trabajando con nosotros. Muchas gracias, maestro. a las queridas violas, por favor. Un instrumento en realidad muy incomprendido porque en realidad antes el instrumento estrella era la viola y violín sería como un diminutivo de viola, algo así como violincito, pero en realidad el instrumento estrella del siglo XV y XVI era la viola y ahora las estrellas del siglo XX, los violines. Bien, y también a nuestros solistas la maestra Alejandra Soprano. A nuestro maestro Artiestas, también directora ejecutiva. Nuestro maestro tenor, que se me olvidó su nombre, pero no se me olvida que canta hermosísimo con ustedes el tenor, Roberto Cortés. Y que la voz del locutor y nuestro maestro. Muchas, muchas gracias, pues como saben, nosotros somos Orquesta Filarmónica Nacional Mexicana, nos pueden buscar en Facebook como Orfinamés, ahí nos pueden dejar comentarios para saber nuestro próximo concierto, mañana nos presentamos a las 4 de la tarde en el Museo José Luis Cuevas, quien quiera repetir. Y como es un poco difícil juntarnos, entonces nos vamos a tomar la foto del recuerdo, quien nos quiera tomar la foto, por favor, coro, parados, y orquesta volteados para aquí, nada más, por favor. Entonces, como estamos en verde, es un cubrebocas, sí, es un cubrebocas. Si nos pueden etiquetar, igual Orquesta Filarmónica Nacional Mexicana. Gracias. 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 Gracias.